Y ese tema se lo voy a dedicar a todos los pitugos, a toda la bandera, a toda la raza loca. Suavecito, suave, paria, 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 paria. Y el famoso, porque esto es, una cumbia reina. ¡Felicidades! ¡Vanía! ¡Vanía! ¡Nos final hay siete! ¡Vanía la venta y seis! ¡Esa noche! ¡Sos hizo más y diez! ¡Sancturio del sabor! ¡El famoso uno! ¡Ochenta! ¡Increíble! ¡Vanía la venta y seis! ¡Los amigos no comprens! ¡La van a dar volver! ¡Samos! ¡Presionante! ¡Tona Landy King! ¡Sanchihuaxca en Puebla! ¡Siempre con la puerta! ¡Sapalto! ¡Aquí a la venta y siete! ¡La venta y bolsita! ¡El cine! ¡El chupes y a caer! ¡El santo! ¡Los banditos lotos morenes! ¡Toda la banda de arboledas! ¡Mi negrí! ¡La chica de peluche! ¡Francisco! ¡Javier Espinoza! ¡Todos los mañafieles! ¡Ciállate! ¡Al día! ¡Nomita y siete! ¡Las hermosas Dani y Gabi! ¡Desde Indianápolis! ¡Sapalto! ¡Una copia reina! ¡Escucha Harry Potter! ¡De mi sonido! ¡Dení! ¡Y el tío! ¡Soridero de los latinos de él! ¡Impresionante! ¡Para que no se la rebote! ¡Por aquí! ¡Venga! Los locos del chachi Se pegó la pánica Pánica 97 Es el sonido Aracales del sofá El famoso chachi Que nos acompaña Blanquete y guerra Taquemirita Todos los gritos se van a reinar Raza loca Zapatos rambitos Marantotas chiles Y la maldita raza loca Siempre Pánica 97 Nosotros andamos muertos Andamos de barranca Saludos a todos mi banda Maldito la lejí Raza loca Para Chester Con Benito Y después de sope de ese poco Santa Clarita Malaquita la bella Impresionante Para todos los pitubos de zapeta Fragatornas y zapatos Y quita Ramita la yochita La toso Para mí con la blusita El yaquera se va a lobo El gui de Codines Para el disco Siempre Para toda la maldita raza loca Mujaja San Gregorio Sacrafez Los ángeles pacor Cachorro del amor Cachorro del amor Siempre No la maldita Dice Maria 97 Muchas felicidades La hermosa cerecita Y chiquita del momento Hoy su cumple Impresionante Esa noche Saludo especial Todas las noches Todos los días A veces Dulcecito Martínez Mujaja Magia Número 27 En el cielo reina Dios En el invierno Satanás San Belta Los pitubos Dada más Y raza loca Para quien le toca Cerramito Zampato la bepa Famoso Porque San Belta Es raza loca Impresionante Celebrando la graduación De nadie Jamal ¿Qué piensa la sal? Impresionante O una roja Organización Y pañapete Me chica maravilla Para Y la bella y bolsita Los banditos Los locos Morena Intresionante Hermanoso sigue Y su amor Gavita Me chupes La hermosa y bolsita Para hacer los hombres Yo sé Si la es ¡Ciadra! Bandía Noventa y siete Gavito ¡Supe! Paña 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 Y el famoso ¡Rickle Rickle 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 Sal Le van a matar Mano Marcito Grande Asa Sübe Les pinches Mocho Dicca Bandía Noventa y siete Entre todos esqueletos Cuando empiezan los latosos Cuando se quedan quietos Paloma y zombie El roditito El primo tacho Chorra Caquita raza loca Sanberta Y sin tigre y el zapato Rambido raza loca chanchigua ¡Ay! Anea Noventa y siete Efect sonidero Noventa y siete